Muy buenas tardes, bienvenidos al auditorio del Museo del Prado. Es un placer contar en la tarde de hoy con su presencia. Y vamos a seguir el ciclo que inició la semana pasada en relación a la exposición Guido Reni, que como saben tenemos ahora abierta hasta el 9 de julio en las salas A y B del Museo. Se trata de un ciclo de cinco conferencias, de la cual esta es la segunda, como les digo, y todavía en las semanas sucesivas, siempre en este día de la semana y hasta ahora, pues contaremos con Rafael Japón, Gloria Antoni y Gonzalo Redín para ofrecernos, como ya les decíamos la semana pasada, una serie de aproximaciones a temas que están presentes en la exposición, pero que son susceptibles de un mayor desarrollo desde una óptica siempre asequible para el entendimiento tanto del artista como de su propio tiempo. Al igual que el Centro de Estudios nos propone este ciclo de conferencias, ya saben que también desde el área de educación del museo hay otras tantas actividades relacionadas con la exposición y querría subrayar sobre todo un concierto que Nereidas, bajo la dirección artística de Javier Ulises Illán, nos dará los días 19 y 20 de mayo en este auditorio. El concierto del día 19 será uno, podríamos decir, usual. El del sábado 20 será para las familias, por tanto adaptado para un público también infantil. Y en la web del museo, a través del área de educación, como les digo, pueden informarse, si es de su interés, sobre este concierto que nos dará Nereidas los días 19 y 20 de mayo. Será sobre la música en tiempos de Guidorreni. Y bueno, pues esta tarde tenemos la suerte de contar con el profesor Fernando Lofredo. Él es profesor en la Universidad del Estado de Nueva York en Stony Brook y un gran especialista en escultura italiana de los siglos XVI y XVII, habiendo publicado dentro de esa especialidad obras y artículos de gran relevancia sobre la presencia de esta escultura en los territorios españoles e hispánicos de ese periodo. Al mismo tiempo, él también es investigador principal de un proyecto internacional entre el Instituto Max Planck en Alemania, el Instituto de Historia del Arte de Florencia y la Pontificia Universidad del Perú en Lima. En Stony Brook, él enseña una asignatura muy vinculada con el mundo hispánico, como no podría ser. Él es especialista e imparte la materia de historia del arte en el Mediterráneo y en los territorios coloniales. Dentro del proyecto Guido Reni, pues la aportación de Fernando ha sido muy valiosa, puesto que él me sugirió en su momento algunas esculturas que podían dialogar muy bien con la pintura de Reni, que podían establecer una serie de nexos de reflexión. Y bueno, pues en algunos casos ha sido posible traer las piezas que Fernando sugirió. Él ha sido autor en el catálogo de las respectivas fichas de estas esculturas y en la tarde de hoy, pues prosiguiendo con lo que es esta aproximación a Guido Reni, pues va a hablarnos de Guido Reni y la escultura de su tiempo. Pues sin quitarle más al conferenciante, le agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación y a ustedes su presencia en la tarde de hoy. Muchas gracias David, muchas gracias a ustedes por haber venido. Siempre que estoy acá con ustedes en este auditorio me siento en casa, así que estoy particularmente agradecido. Hoy vamos a hablar de la relación de Guido Reni con la escultura de su tiempo, pero me gustaría enfocarme en algunas esculturas que ustedes pueden ver en la exposición, para que luego vuelvan a la exposición con, digamos, otras informaciones y que vayan reflexionando un poco más sobre ese diálogo tan importante, tan entrañable entre la escultura y la pintura en el siglo XVII. Vamos a empezar. Módele Llare. Entre las muchas habilidades de Guido Reni, el biógrafo Carlos Cesare Malvasia, en sus Vidas de los Artistas Bologneses, llamada Felsina Pitrice y publicada en 1678, recuerda que el pintor también fue capaz de modelar. Cito. Fue de rilievo y se le portó bien, como la famosa testa de Seneca, que camina por todas las escuelas y que cavó de un schiavo en Roma, que encontró a Ripa, modellándolo y cariéndolo en esa guisa. En español sería, hizo labores de bulto y se manejó bien, como se ve por la famosa cabeza de Seneca, llamada de Seneca, que va circulando en todas las escuelas y que él sacó de un esclavón, o sea, de un dálmata, en Roma, que había encontrado en el barrio de Ripa, modelándolo y retratándolo en aquella guisa. Fin de cita. El término italiano utilizado por Malvasia, modele Llare, literalmente, hacer modelos, se puede interpretar como modelar, o sea, trabajar materiales dúctiles, como el barro, o tal vez la cera y el yeso. Sin embargo, cabe destacar que el verbo en italiano sería más bien modelare. Y el término utilizado por Malvasia, en esta y en otras páginas, es modele Llare, que al oído parece tener una connotación menos profesional y más experimental, con una nota de diversión, casi juguetona. Pero supongo que estoy sobreinterpretando el texto. Si bien este dato, proporcionado por Malvasia, nos habla de un pintor apasionado de escultura, que se dedica también a la plástica, como en el caso célebre de Leonardo da Vinci, por ejemplo, y no necesariamente de un pintor que sabe esculpir materiales duros, como el mármol, aún así, se trata de algo muy relevante que nos informa sobre la creatividad multifacética de Reni, quien, de esta manera, se posiciona en el surco de la tradición boloñesa de los Carracci. Malvasia, de hecho, recuerda que Agostino y Ludovico Carracci también habían plasmado modelos de barro. La cabeza original creada por Reni parece haber desaparecido. Sin embargo, el gran éxito dentro del círculo de las academias que, según Malvasia, tuvo esa obra en su tiempo y en los tiempos posteriores, puede ser confirmado por la notable cantidad de réplicas en distintos materiales y también de dibujos que han llegado hasta nosotros. La cabeza de bronce conservada en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid que ustedes pueden ver en diálogo con las pinturas de Reni en la exposición es una de ellas y aquí la ven. Actualmente, la réplica escultórica más distinguida y más cercana a la original en su materialidad tal vez sea la versión de terracota del Museo de Palazzo de Nezia en Roma que aquí ven a su derecha. Tras un largo olvido la primera cabeza en ser reconocida como una réplica del Seneca de Reni fue el yeso de la Academia Clementina de Boloña. En 1942 se reconoció la cabeza de bronce del Museo Arqueológico Nacional de Madrid pensando que podía ser el original de Reni posibilidad que sin embargo hay que descartar pues como hemos visto Malvasía se refiere a una materia dúctil a un modelo modeleggiare ¿se acuerdan? Junto con la versión de Madrid se publicaron dos versiones más una en yeso y otra una en yeso y otra una en yeso perdón que ven acá en el medio en la biblioteca del Palacio del Príncipe de Liechtenstein y una muy particular en la fachada del Palacio de la Legión de Honor de París en ambos casos la cabeza servía realmente para representar al escritor y filósofo Seneca y su paternidad reniana como estudio de academia había sido completamente olvidada como un retrato de Seneca y vaciado de un original romano encontrado en el Colano y traído a Madrid por Carlos III nuestra cabeza de Madrid nuestra cabeza del Museo Arqueológico Nacional entró en el gabinete de antigüedades sin embargo pronto pareció evidente que no se trataba de una obra antigua eso es muy importante es un dato muy importante porque la raíz creativa de esa obra se pierde por completo y la cabeza de Rennie se convierte en una pieza antigua que demuestra que le da un rostro al filósofo Seneca en muchos lugares públicos por ejemplo como hemos visto la fachada del Palacio de la Legión de Honor en París juntamente con las réplicas escultóricas el Seneca de Rennie se reconoce en un nutrido grupo de dibujos como el que ven a su izquierda particularmente impactante dibujo de la Royal Collection de Windsor o también en pinturas como la pintura muy particular de la Galería Espada muy particular como vemos porque representa al solo Seneca luego veremos que el Seneca está como aparece muchas veces en muchos cuadros pero siempre como una figura obviamente de viejo de particular encanto es la representación de la cabeza a contraluz en el estudio del pintor atribuido a Michael Schwerth en la Galería Nacional de Arte Antica del Palacio Barberini en Roma es una es una pintura de gran importancia porque representa al Seneca a contraluz hay que fijarse bien para verlo pero el artista lo está estudiando está trabajando sobre esa cabeza y sobre una cabeza antigua que está presente también en la mesa le puse acá el dibujo de la Royal Collection para que vieran que en realidad hay mucha relación entre esos dibujos y las pinturas también de cómo se iban reproduciendo esos perfiles de cómo se iban digamos utilizando en distintas academias en distintos talleres como los artistas también se pasaban dibujos e informaciones más allá de su difusión en las academias y colecciones italianas habrá aquí que recordar la presencia del Seneca o la presencia que por lo menos el Seneca debió de tener en el ámbito ibérico la cabeza aparece significativamente en la alegoría de la pintura del valenciano Juan Conchillos y Falcó un dibujo de hacia 1694 1700 hoy en las colecciones del Museo del Prado dentro de la hoja el Seneca reniano tiene un lugar de absoluto primer plano parece ser la encarnación más evidente del arte de la pintura este dibujo además abre posibilidades sobre la circulación y fortuna del modelo de Reni en España en los siglos XVII y XVIII en el llamado Seneca el rostro y el cuello pesadamente arrugados del viejo calvo con sus juegos de sombra sobre la tez funcionan como un elemento que ponen a prueba como elementos que ponen a prueba al artista quien demuestra así combinar el modelo de la antigüedad con el estudio del naturale se decía en aquel entonces y ahora vemos por qué en cuanto a la cronología de la perdida cabeza original es muy probable que se trate de una creación fechable en una de las estancias romanas de Guido Reni a comienzos de la segunda década del siglo XVII en Roma Reni pudo haber visto el famosísimo Seneca Borghese una escultura antigua en mármol negro encontrada a finales del siglo XVI y copiada por muchos artistas por ejemplo aquí ven un cuadro muy conocido de Rubens en Múnich el Seneca Borghese se había convertido en el canon clásico para la representación de la vejez sin embargo Malvasia nos informa que Guido se había inspirado en un anciano dálmata común y corriente con quien se había cruzado en el barrio popular de Roma donde justamente vivía la comunidad de la costa Adriática Occidental el episodio que tiene un sabor novelesco obviamente nos entrega una figura de artista atento al naturale como se solía decir tanto como al mundo clásico es como si Reni hubiese encontrado al Seneca antiguo encarnado en una persona en las calles de Roma el estudio plástico de Seneca se vería ya reflejado en los frescos de Reni con Santos en los arcos de la capilla paolina en Santa María Maggiore de hacia 1611 1613 y en particular en el San Ildefonso recibiendo la casulla y en el compañero que ven en esta foto de Santo Domingo a la izquierda en los años en los mismos años romanos los rasgos de Seneca se podrían encontrar por ejemplo en el San Carlos Borromeo de la iglesia de San Carlos Aicatinari poco posterior a la capilla paolina no es posible establecer con total certeza si estos frescos son un terminus antequem suficientemente sólido para la creación del Seneca reñano para la creación de la escultura pues el artista podría haberse basado en dibujos y sólo en un segundo momento modelado una cabeza tridimensional sin embargo parece que Reni debió haberlo plasmado casi seguramente antes de 1617 cuando según Malvacía citaba citaba su mismo Seneca en el cuello arrugado del San Pedro en la asunción en la iglesia del Jesús de Génova que aquí ven a su izquierda Malvacía nos informa la faccia ed el collo de aquel San Pietro que vista dal rilievo del suo Seneca famoso mostrava a luogo a luogo la pelle graziosamente raddoppiata que se observa el rostro junto con el cuello de ese San Pedro que se inspira en el relieve de su famoso Seneca que mostraba en todas partes la piel suavemente doblada y arrugada lo que de hecho se puede observar en la apariencia natural de los viejos sea como fuere Renni no dejó de utilizar el modelo hasta el fin de su carrera como atestiguan las numerosas referencias visuales al Seneca que se encuentran a lo largo de toda su producción por ejemplo en el lienzo de la Virgen con el Niño San Pedro y Santa Teresa de Ávila en Caprarola 1327-28 como ven la relación es muy directa en las celebradas representaciones del beato Andrés Corsini en los años 30 indudablemente en la circuncisión de Siena que pueden ver en las salas de la exposición hasta en la adoración de los pastores de la cartuja de San Martino en Nápoles una de sus últimas obras antes de la muerte acontecida en 1642 gracias a no sé si ven no tengo el puntador pero pueden ver no lo pueden ver pero claramente el pastor hice algo mal perdón el pastor que está ahí arriba claramente está inspirado en la cabeza de Seneca gracias a esta exposición ha resultado evidente que el perfil del esclavón del dálmata de Ripa está presente también en el colosal lienzo para Santa María de Imendicanti de Boloña que se encuentra hoy en la catedral de Notre Dame de París pero bajo forma de una mujer velada y eso es interesante porque nos demuestra que el mismo modelo funcionaba como base para darle vida para darle alma para darle forma a cualquier idea de personaje o de figura que Rény tenía en la cabeza en cuanto a su interpretación iconográfica como han visto en toda la obra de Rény la cabeza de anciano nunca aparece relacionada con el gran filósofo de la antigüedad hasta lo vemos aquí bajo digamos las formas de una mujer velada la primera ocurrencia tal vez la primera ocurrencia de la cabeza de Seneca interpretada como Seneca tal vez sea una estampa de 1629 que reproduce un lienzo de la muerte de Seneca pintado por Ludovico Lana un pintor emiliano seguido por la variación sobre el mismo tema de otro pintor de la Romaña llamado Cristóforo Savolini de Cesena quien trabajó justamente en el territorio al este de Boloña es interesante es interesante notar es interesante mirar es interesante entender como estas sean las primeras obras en las que la cabeza del hombre de Ripa la cabeza del esclavón de Ripa es interpretada como retrato de Seneca y el mismo Malvasia en realidad no tiene ninguna seguridad el Malvasia nos habla de una cabeza llamada de Seneca Un nuevo Guido y Marmo En la biografía de Reni en la parte dedicada a sus discípulos Malvasia menciona una obra escultórica monumental e icónica en la Basilica de San Pedro en Vaticano El colosal relieve de Marmo del encuentro de Atila y Papa León El Magno que dice Malvasia una obra que luego fue esculpida por un artista que es un nuevo Guido en el arte del mármol quien fue el bolognés Alessandro Algardi esta cita bastante conocida en el mundo de los historiadores de la escultura introduce nos introduce a Alessandro Algardi una figura central del arte del siglo XVII en Boloña su ciudad natal como en Roma la ciudad donde eligió vivir trabajar y competir con el omnipresente todopoderoso Gian Lorenzo Bernini en Boloña en Boloña Algardi había seguramente visto y admirado la llamada Pietà de Mendicanti un lienzo colosal de 7 metros instalados en la iglesia de Santa María de la Pietà en 1616 hoy se encuentra en la Pinacoteca Nacional de Boloña este dibujo de Algardi de Louvre demuestra una gran familiaridad de Algardi con el modelo de Guido Reni casi parecería ser la misma persona el mismo chico con la misma melena y desde luego la composición se acerca mucho a la figura del Narcés venciendo a Totila pintado al fresco por Reni en la capilla paolina de Roma la elegancia silenciosa de Santa Lucía de la Santa Lucía de Plata de Algardi en la catedral de Reggio Emilia a la derecha dialoga con la misma santa con la figura de la misma santa en la Virgen en la llamada Virgen de la Nieve en los Uffizi pero antiguamente se encontraba ese lienzo en la ciudad de Lucca en el ámbito de lo profano Algardi parece haber meditado sobre la caída de los gigantes de Reni en este dibujo la caída de los gigantes de Reni que antiguamente se encontraba en Bologna y en este dibujo probablemente relacionado al encargo de Velázquez de cuatro pares de morillos de bronce para Felipe IV durante el segundo viaje de Velázquez en Italia entre 1649 y 1651 en la exposición van a encontrar una escultura de bronce que podría que recuerda muy de cerca uno de los uno de los morillos encargados a Algardi por Velázquez es una representación de Júpiter obviamente y el dibujo ha sido relacionado justamente con esta última obra de Algardi de hecho Algardi no pudo terminar la serie de los ocho morillos porque murió y entonces pasaron a alguno de sus digamos la fusión pasó a alguno de sus discípulos esta flagelación que también pueden ver en las salas de la exposición forma parte de una serie de grupos de bronce u otros materiales derivados de dos prototipos muy similares entre sí ambos fechables alrededor de los años 30 del siglo XVII y de ámbito romano la cuestión crítica es particularmente espinosa y un poco aburrida también y puede ser resumida diciendo que aunque tentativamente el modelo del Cristo atado a la columna es de Alessandro Algardi el modelo del grupo de la flagelación entonces que se encuentra en el convento de la purísima concepción de la madre capuchina de Toledo sería atribuible a Algardi mismo se trata de un objeto cuya apariencia anuncia su valor no sólo artístico sino también pecuniario más allá del bronce material costoso siempre requerido por los mecenas la flagelación cuenta con una peana de madera adornada con láminas de lápiz lazuli una piedra dura de enorme prestigio y rareza semejante exhibición de opulencia nos habla de un donante que es el fundador del convento Pascual de Aragón ordenado cardenal en 1660 y Pascual de Aragón pasó mucho tiempo en Italia desde donde muy probablemente envió esta flagelación tan preciosa como ha sido ampliamente demostrado por los estudios de las últimas décadas este tipo de objetos raras veces era labrado directamente por los maestros y mucho más a menudo era producto de talleres altamente especializados que replicaban modelos ya existentes a veces bajo la observación de un creador o de su creador otras veces hasta sin autorización la flagelación de Toledo es una obra muy fina pero de carácter serial y por lo tanto resulta complicado asignarla a la autografía absoluta de Algardi sino más bien a un taller romano que seguía reproduciendo el grupo tal vez ya después de la muerte de Algardi y tal vez ilegalmente desde el punto de vista estilístico y compositivo el Cristo de la flagelación dialoga sensiblemente con la estética de Guido Reni la posición de la cabeza que deja muy visiblemente descubierto y vulnerable el cuello y la clavícula recuerda el delicadísimo Eche Homo del Museo de Cambridge que pueden ver obviamente en la exposición su corporeidad lo conecta con el Cristo solo del Museo de la Balleta en Malta así como el paso hacia adelante de la pierna derecha y la postura nos hacen pensar en el lienzo del Cristo atado a la columna del Museo de Frankfurt y no sé si han notado que acá he jugado un poco con los reflejos he sacado yo esas fotografías y ahí lo ven reflejado el Cristo de Frankfurt en el lado izquierdo de la flagelación yendo para atrás como en una película de terror ahí está presente no sé si alguien se había dado cuenta antes pasamos entonces al protagonista en el campo de la escultura de esta exposición este grupo de mármol representando la lucha de eros y anteros es una de las obras más exquisitas de toda la carrera de Alessandro Algardi la suavidad de los gestos la dulzura de las carnes el cuidado rítmico con el que cada mecha de cabello de los dos amores está esculpida como si tuviera vida propia hacen de este mármol un producto único por fineza en el panorama de la escultura barroca romana los hermanitos hijos de Venus y Marte o Afrodita y Ares en la mitología griega son representados mientras se baten según un modelo que Pausanias recordaba haber visto en un relieve del gimnasio de la ciudad de Elis la antigua lucha entre los amores tuvo reverberaciones en la erudita cultura literaria y visual del renacimiento italiano desde los conocidos emblemata de Andrea El Chato hasta la galería del palacio Farnese en cuyas esquinas Aníbal E. Carracci pintó eros y anteros disputándose la palma de la victoria como había indicado y descrito Pausanias probablemente Carracci fuera la principal y más acreditada fuente visual para Algardi pero se pueden encontrar aún más afinidades compositivas con justamente Guido Reni y en particular en la loja del palacio Palavicini Rospigliosi pintada alrededor de 1612 a fresco por Guido Reni pero también en la lucha de los amores cuya versión principal es la que se conserva en la galería Doria Panfili de Roma las posturas de Loputi en el cuadro de Reni casi fotogramas de diferentes momentos de la contienda parecen haber sido el modelo principal para Algardi también por la presencia del arco y del carcaj atributos típicos de Cupido es muy interesante ver la pintura de Guido Reni y la escultura de Algardi aquí en secuencia porque justamente parece ser una secuencia parecen ser fotogramas de una misma acción tienen casi una realidad fotográfica y la cercanía es tan fuerte pero no llega a ser obviamente una copia porque estamos hablando de dos enormes artistas de dos gigantes de la creatividad Algardi encuentra su inspiración en los cuadros de su digamos de de ese maestro Bolognese tan tan celebrado pero lo reinventa lo reproduce de otra forma le pone su su creatividad justamente en esa pieza que obviamente estaba pensada como pieza para decorar un salón o para decorar un interno porque además se ha conservado de manera casi milagrosa volviendo a Boloña es sorprendente la cercanía del grupo de héroes y anteros con los ángeles con la mitra pintados en escorzo por Guido Reni en la iglesia de Santa María de Servi alrededor de 1611 unos frescos que Algardi debió de haber visto antes de mudarse a Mantua y luego a Roma se hace evidente aquí más que nunca el apelativo con el que Malvacía se refirió Algardi como nuevo Guido en mármol el hallazgo el hallazgo del grupo de héroes y anteros en 2005 ha sido uno de los descubrimientos más relevantes en los estudios de la escultura barroca italiana de las últimas décadas se desconoce el contexto y la cronología originales del encargo pero sabemos que Algardi desde su llegada a Roma en 1625 había mostrado sus habilidades en la ejecución de Pupti celebrados ya en su época el grupo de eros y anteros de Algardi fue una pieza celebrada en Boloña en la Boloña perdón de los siglos XVII y XVIII pues se encontraba expuesto en el palacio San Pieri de la strada Maggiore en el centro de la ciudad y por lo menos desde 1687 cabe recordar que según el inventario redactado en 1743 en el palacio San Pieri se guardaba también un boceto de barro de los putti de Algardi si existieron bocetos de eros y anteros es posible que la memoria de esta obra exquisita se mantuviera viva también en el taller mismo de Algardi como dejaría pensar este San Juanito de Giovanni Batista Morelli un discípulo de Algardi que se mudó a España donde trabajó en la corte de Carlos II de Austria y aquí les muestro no sólo este San Juanito que se encuentra en las colecciones del Museo del Prado sino también una imagen con Putti del despacho de Carlos II en el palacio de Aranjuez siempre esculpidos en ese caso plasmados por Gian Battista Morelli un discípulo de Algardi digamos un poco la figura el personaje que trajo el Algardismo y también la cultura reñana en escultura obviamente aquí a la península ibérica Pannellamenti en un pasaje sobre el pintor bolognés Baldassarre Croce Malvacía nos cuenta que visitando la Vila Peretti en Roma le querían hacer creer que los frescos de aquel palacio en realidad pintados por Croce fueran de Guido Reni Malvacía claramente no se hizo engañar pero añade en esta biografía que es cierto que en esos frescos de Croce el pintor se había acercado bastante al estilo de Reni luego de haber visto sus frescos en la capilla paolina hemos hablado de la capilla paolina la hemos mencionado muchas veces y en particular se le había acercado dice Malvacía nella tenerezza nell'idee e ne panellamenti o sea que se había embuido en su ternura en sus ideas compositivas y en sus drapeados aunque este fragmento no se encuentra en la biografía de Reni sino en la de otro pintor bolognés es como si Malvacía nos definiera de la manera más rápida y eficaz el estilo de Guido en tres palabras claves ternura idea drapeado vamos entonces a hablar del tercer punto y panellamenti el drapeado tan central en la obra de Guido Reni el estudio del panneggio representaba una etapa fundamental de la formación de los artistas romanos del siglo XVII quienes de ese modo demostraban su virtuosismo técnico el culto por el panneggio casi como género representativo en sí mismo e independiente de la figura típico de la madurez de Reni se hace evidente en la majestuosa Salomé en la Galería Corsini aquí en la exposición y también en la Salomé de Chicago y ambas se encuentran en la exposición en la misma sala pueden disfrutar de esas obras maestras donde el drapeado parece realmente tener alma las figuras no son indispensables las prendas se mueven viven solas ese culto por el panneggio tuvo y sobre todo el culto del panneggio en la obra de Guido Reni tuvo sus fuertes reverberaciones en la escultura de su tiempo Domenico Guidi y acá hay que tener un poco de cuidado porque estamos hablando de Guido Reni y de Domenico Guidi que es un escultor un escultor nacido en las afueras de Carrara donde las canteras de mármol se jactaba de haber sido discípulo de Alessandro Algardi en la obra de Guidi también en la obra de Guidi también el modelo de Reni fue fundamental se nota claramente en el sueño de San José un grupo escultórico realizado en 1699 por el artista para la capilla de enfrente a la famosa Santa Teresa de Bernini en Santa María de la Victoria en Roma aquí ven a la izquierda la gran capilla de Bernini y a la derecha el sueño de San José de Domenico Guidi para que vean justamente como Domenico Guidi estaba respondiendo a la obra maestra tal vez más representativa del siglo XVII romano un desafío que el artista parece haber aceptado siguiendo la estela de Guido Reni en particular el San Jerónimo si notamos si comparamos con el San Jerónimo con el Ángel de Detroit también presente en la exposición realizado alrededor de 1636 y obviamente siguiendo el modelo de otro gran amigo de Domenico Guidi Carlo Maratti pintor que casi podríamos considerar un evangelista del estilo del Guido Reni y aquí pueden notar la cercanía con el sueño de San José de Maratti en la iglesia de San Isidoro en Roma si hacen una comparación ven como Domenico Guidi dialoga perfectamente con el fresco de Maratti con dialoga perfectamente con la con algunas partes obviamente también con la temática es el mismo episodio del evangelio pero por otro lado también y no sabemos bien cómo está tiene muy presente el modelo de Guido Reni la comparación entre el ángel de Domenico Guidi y el ángel de Guido Reni es evidente nos hace entender las dos cabezas por ejemplo cómo funciona el cabello en ambos ángeles cómo funciona el ropaje cómo funciona también la postura de la pierna en el mundo visual de Domenico Guidi el vivaz drapeado que parece tener vida propia como hemos dicho deriva si bien indirectamente de los modelos de Guido Reni esta media figura de mármol blanco de imponentes dimensiones y formato bastante peculiar representa a la Virgen María quien interrumpida en su lectura pone la mano izquierda en su pecho mientras sujeta un libro con la derecha la escultura ha sido reconocida como la media figura de la Santísima Anunciada del escultor Domenico Guidi que según la biografía del artista contenida en el llamado Zibaldone Baltinuchano de 1691 se encontraba en su taller efectivamente se ha aclarado que a la muerte del escultor Domenico Guidi acontecida en 1701 había dos anunciadas del mismo tamaño en el taser del artista y otra media figura de un ángel esta fuente demuestra que la media figura de la Virgen estaba pensada para dialogar con otra del arcángel Gabriel con la cual obviamente formaría un conjunto de la anunciación como era lógico suponer el simple y manso giro de la Virgen hacia la izquierda ofrece al escultor la oportunidad de crear un opulento drapeado que rodea completamente la figura como un remolino en movimiento ese voluminoso y turbulento ropaje ha sido relacionado con obras del mismo artista de finales de los años 80 y asimismo con el estilo del pintor Carlo Maratti la anunciada de Guidi sin embargo en el formato de tres cuartos en los gestos delicados de las manos en la inclinación de la cabeza en la forma de rostro en el suave ritmo de las prendas dialoga perfectamente con la Santa Margarita en colección particular de Guido Reni con la Santa Catalina hoy en Manchester ambas pinturas antiguamente en la colección de Lorenzo Onofrio Corona príncipe di Pagliano en Nápoles en el estudio de la posición de la mano casi parecería que Guido haya visto a la Santa Catalina de la colección Lauro de Bologna una obra muy temprana de Reni de 1604 alrededor y ven que es un parecido bastante sorprendente pero seguramente tuvo la oportunidad de estudiar y dibujar la Santa Pulqueria de Reni en uno de los arcos de la mencionada Capilla Paulina de Santa María Maggiore en Roma desde luego si miramos las cosas a la inversa el valor escultural de la pintura de Reni ya había sido destacado en aquel entonces por el cardenal Maffeo Parverini futuro papa urbano octavo en su elogio de los frescos de la Capilla paulina en Santa María Maggiore y aquí les pongo algunas fotos en blanco y negro justamente para que no se dejen para que no se pierdan con los colores y que piensen en valores más bien esculturales en este caso y no hay duda de que esas figuras de Reni pintadas en los primeros años de la segunda década del siglo XVII y que tanto interés despertaron y que tanto hemos mencionado hoy en esta tarde fueron una escuela para todos los artistas pintores y escultores de las siguientes generaciones en la Capilla paulina todo lo que pensarías que está esculpido en realidad está pintado este verso elegantemente retórico tal vez sea la mejor alegoría para enmarcar la íntima entrañable contaminante relación de Guido Reni con la escultura muchas gracias aplausos 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 aplausos